Puro Sácate Casas Puro Sácate Casas Puro Sácate Casas DJ 93 No puede ser Me involucré con alguien que ya tenía dueño Y para rematar me enamoré Se me olvidó que solamente era un juego Yo lo inventé Y ahora resulta que no soy el mero mero Por confiarme de más me equivoqué Me descuidé y ahora yo soy el tercero ¿Cómo le vamos a hacer Si estás conmigo y con él Que te puedo ofrecer No creo que te ame más que yo Yo te quiero para mí Ya no quiero compartir Pídeme lo que quieras Daría mi vida entera solo por ti De la maquinaria compadre Y por que la vioquilada compadre Y que se oiga bonito Viene hacia norte Cuántas veces al despertar En cualquier desconocida ciudad Dile que la amo Dile que la extraño Como una estrella Como una estrella herrante extraña el hogar Ni siquiera sé dónde estoy Pero sigo envenenado de amor Dile que la amo Dile que me extraño Que va conmigo en cada respiración Porque me duermo acariciando su imagen Y repasando la detalla a detalle Porque la quiero más que a nada ni a nadie Le pido al viento que respira por el balcón Dile que la amo Dile que la extraño Que va conmigo en cada paso que doy Dile que la amo Dile que la extraño Que me consigue tener siempre intención Mi amor no es pasajero verás Que todo te lo voy a entregar Y nada yo te voy a ocultar Porque te quiero en verdad Lo juro Regálame tus besos de miel Imprégname tu aroma en la piel Y hazme que me sientas soñar Con esa forma de amar Cariño Esta entrega será diferente Será el uno del otro por siempre No como esos que dan Y enseguida se van Y que se hacen llorar Llorar A nosotros no sobra motivos Es por eso que estamos cautivos En esta prisión Donde hay solo amor Por cariño Y es el pocar mamacita Oye lo 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 oye Me llamas esas cosas que yo siento tan extrañas Cada vez que estoy contigo y veo tu cara Esa mirada penetrante que en un segundo me invade Es capaz de levantar todas mis ganas Quiero saber qué magia usaste para poder atraparme Dímelo, quiero saberlo de una vez Será de tú Tienes la forma de tomarme Tu poder tiene la llave Y controla todo y todo a mi alrededor Pero es bonito lo que siento Aunque no puedo entenderlo Me cambiaste y estoy fuera de control Será que Dios me regaló en ti el amor ¡Qué imaginaría, compadre! DJ 93 Cariñito de mi vida Nada soy si un día me olvidas Y me dejas sin tu amor Quiero preso en el dolor Venirando por las calles como un perro vagabundo Me hallarás Eres tú quien me da vida Quien me cura las heridas Y perderte es un error Que no aguantaría yo Cariñito estoy seguro Que muy pronto esta tormenta Pasará Pasará Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días Llorando lleno de dolor Y si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Prefiero borracho de amor Morir solo Si no estás en mi vida Y te olvidas de todo Prefiero borracho de amor Morir solo Y si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Mejor muero solo Escuchando a ti olor Si no vuelves mi vida Y me sacas de lodo Prefiero borracho de amor Morir solo Ya dile la verdad Si no te sientes bien con él Dile que aquí ya somos tres Y que él solo está de más Ya dile la verdad Porque lo dejaste de amar Dile que porque no te dio Lo que yo te supe dar Para que se resigne de una vez A ver si no le da diabetes Al saber Que tú y yo nos amamos Le quieres presumir Que nos miramos diario Después que sales del gym Que ya no te hace falta Que yo lo reemplacé Y dile que en la cama Soy quien te quita el estrés Que en una sola noche Haces conmigo Lo que con él no hacías Ni en cien Ni en cien Prozacatecazx 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 Me pongo a meditar Y sueño al pensar Que me haces falta tú Para limpiar estas heridas De mi mente Quiero aceptar La triste realidad Que me haces falta tú Porque sin ti Yo ya no vivo igual Porque eres parte De este pobre corazón Dame una señal mi amor Para ir corriendo a ti Somos tú y yo Y que tú eres para mí Dame una señal mi amor Que nada importa ya Porque si tú no estás aquí Nada podría ser igual DJ 93 No sé Como le haré Para entender Que mía Ya no serás Me cuesta tanto Aceptar Que esto se puede Terminar Tú y yo Tal vez los dos No sé qué pasó ¿Quién fue el que cometió El error De darnos tiempo Para ver si funcionaba Mejor Hoy me duele Aceptar El que estábamos mal Y quisiera El tiempo Regresar Para poder Decirte Que aún No te dejo De amar ¿Y cómo le haré Para decirle Que me muero Si me falta Su amor Sé que hice mal Ya no hay marcha Atrás El tiempo No se puede Regresar ¿Y cómo le haré? Para que entienda Que soy yo ¿Quién más La puede Querer? Sé que siente Igual No lo puede Ocultar Hay que darnos Otra oportunidad ¿Y cómo le haré? Para decirle Que es mi otra mitad Puro Sácame Kazaks DJ 93 Hoy me duele Aceptar El que estábamos mal Y quisiera El tiempo Regresar Para poder Decirte Que aún No te dejo De amar ¿Y cómo le haré? Para decirle Que me muero Si me falta Su amor Sé que hice mal Ya no hay marcha Atrás El tiempo No se puede Regresar ¿Y cómo le haré? Para que entienda Que soy yo ¿Quién más La puede Querer? Sé que siente Igual Él no lo puede Ocultar Hay que darnos Otra oportunidad ¿Y cómo le haré? Para decirle Que es mi otra mitad ¿Y cómo le haré? Para decirle Que es mi otra mitad ¿Y cómo le haré? Para que entienda Que es mi otra mitad Foro, sácate Casas DJ 93 DJ Dyer DJ Dyer ¿Y qué haces aquí? Cuando se suponía Que no volverías ¿A qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas Y vuelves Así siempre la resuelves Como si no dolieras Como si no dolieras Como si no dolieras No, sácate y casas Pertente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Ya que te fuiste Ya que te fuiste mujer Y planeas envolver Te quería preguntar Si me puedes traer Un te quiero Un te quiero sincero Lo acepta Lo acepta Te dije que no iba a rogar Si pensabas partir, te ibas a arrepentir No pensaste y te fuiste, me dejaste muy triste No lo niego que mucho sufrí El tiempo al principio paró, memoria de las ganas Pero no te busqué, te leía tan contenta De parrona y la neta, que como hombre lloré Hoy que regresas los siemanto y hoy ya te olvidé Que me caíste de las nubes corazón Para amarte ya no tengo una razón Qué lástima te perdiste amor De mí la mejor versión Perdí mi tiempo al esperar algo de ti Eres más falsa que un billete de tres mil Vete a buscar otro tonto aquí No hay nada para ti Y que se oiga bonito Tu mirado soy ¿Cómo te atreves a mirarme de esa forma? Justo ahora cuando empiezo a ser feliz Con esos ojos que cualquiera enamoras ¿Cómo te atreves? Yo aprendí a vivir sin ti Dime a qué juegas, yo ya acepté la derrota Estoy con alguien que hace tiempo conocí No van al caso las historias en la alcoba Dime a qué juegas, no me vas a seducir Discúlpame si lo que escuchas no sea lo que tú imaginabas Ya no hay memorias que perturben del encuentro Se siente amada Y aprendí a vivir sin ti Me gusta verla sonreír Todas las mañanas Y discúlpame no tengo el tiempo Y la verdad tampoco tengo ganas Y no me pasa por la mente una aventura Ella me basta Y le enamora eso de mí Y le enamora eso de mí Que tú ignorabas Y ella sí sabe valorarme La decisión DJ Dodger DJ Dodger In the mix Unas, dos, teñitas para irte Con el DJ Dodger Eres como una mariposa Buena si te posas más de boca en boca Así dirijera de quien te provoca Y yo soy ratón de tu ratonera Rampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera No se lo lleve el viento Mariposa no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Y a verte de flor en flor Seduciendo A los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Y es la promesa del bajito Y es la promesa de amor Y es la promesa de amor Eres perfecta Jamás me había sentido así Te juro que cuando me besas Entiendo que se ha completado Al fin este rompe cabezas Contigo me cambió la suerte Y se fue la tristeza Lo que no te helado Mi vida no sería la misma Si no estás aquí a mi lado En el momento exacto En el momento exacto fue Que se juntaron Nuestros labios Se pasan los minutos Y este amor está aumentando La única Que me dibuja una sonrisa La única que me rescata Cuando estoy perdido Y me estremece el alma Con una caricia La única Que activa todos mis sentidos La única Que me convierte En mejor persona Desde que llegaste Todo es tan distinto La única Que hace que me sienta vivo No siento las horas Cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus donales Y tus cicatrices Dime en este tiempo Donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue dios O tal vez fue el destino Lo único que se Vamos por buen camino Estaré contigo Por todas las vidas Recordar quién eres Pusión Ya lo olvidarás Por ti haría eso y más Y si no existieras Yo te inventaría Un mismo corazón Y la misma sonrisa Eres mi razón Mi paz Mi sol Mi trigo Simplemente gracias Por estar conmigo Aquí están mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos Yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios Yo le pedía No voy a defraudarte Solo en mi confía Y si miras Y si miras para el cielo Y no hay estrellas No me culpes Usted las merecía Más Y simplemente gracias Por todo lo que has hecho Por mi hija Y así o más claro Mi alianza norteña DJ Dodger In The Mix Música Música Un arroz en un jardín Se ve bonita Pero te ves más bonita Tú conmigo Es bonito ver el cielo Y las estrellas Música Pero el color de tus ojos No le llega Y me enloquece Cuando tú me besas Música Me haces feliz Desde que llegaste a vivir Ya nada Es mí ¿Cómo no quererte? Si cuando besas mi frente Mi corazón se enciende Y empieza a latir por ti Me encanta así Desde que llegaste Se terminaron Mis miedos Conocí el amor sincero Por primera vez amé Y fue a ti Música 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 El DJ oficial de puro Zacatecas. Mi vida te mando de la tela ubicación, te estoy esperando, no te tardes por favor, que me muero de ganas, por volverte a besar, recorrer todo tu cuerpo una vez más. Ya sabes las reglas se requiere discreción, que nadie se entere de nuestra relación, ese es nuestro secreto y así debe de ser. Pues los dos tenemos mucho que perder. Entre tú y yo hay fuego cuando hacemos el amor, mi amor, que es algo inexplicable, nadie va a entender lo que tú y yo sentimos en la intimidad. Y nunca lo sabrán, porque lo que tenemos es pecado, tú estás comprometida y yo casado, es un amor prohibido. Si el llama contesta, lo debe de sospechar. Pero sé muy breve que te quiero aprovechar, ella no molestará, vamos a disfrutar, te olvidémonos de todo lo demás. Entre tú y yo hay fuego cuando hacemos el amor, mi amor, que es algo inexplicable, nadie va a entender lo que tú y yo sentimos en la intimidad. Y nunca lo sabrán, porque lo que tenemos es pecado, tú estás comprometida y yo casado, es un amor prohibido. ¡No! 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 Gracias por ver el video